Vamos a ver si sale esta charla, vamos a ver si encontramos algo en común, una continuidad entre el trabajo de Aristarco, Ptolomeo y el Capitán Cook. ¿Todo eso? Todo esto. Aristarco nació en Samos, allá en el año 310 a.C., y fue el primero en plantear la hipótesis heliocéntrica. Parece que un día dijo, che, a mí me parece que el Sol está en el centro y no la Tierra. Arquímedes escribió sobre él, no se conservaron las obras en las que explicó su teoría. En realidad, casi ninguna obra de la antigüedad sobrevive, es un porcentaje ínfimo. Bueno, según Aristarco, la Tierra rotaba diariamente sobre su eje y se movía en torno al Sol por una órbita circular una vez al año. Las estrellas permanecían así, fijas, impasibles. Ni se ocupaban. Ni se ocupaban. No importa. La única obra de Aristarco que se salvó fue una llamada de los tamaños y distancias del Sol y la Luna. En esa obra, Aristarco concluyó que el Sol tenía un tamaño 19 veces mayor que la Luna y que su distancia a la Tierra era 19 veces mayor que la distancia que nos separa del satélite. Los números resultaron erróneos en cuanto a distancias y tamaños. El Sol, sin ir más lejos, es 400 veces mayor. Pero los métodos eran correctos. Muy pocos le prestaron atención a Aristarco. Solo fue defendido 100 años después de su muerte a través de un procedimiento presentado por Seleuco de Babilonia. Bueno, no importa. Los árabes tradujeron Aristarco en el siglo X. En esa tarea participó un sabio sirio griego llamado, griego no, era griego en realidad, pero bueno, llamado Cuesta Ibn Luca. Muy rápidamente estos conocimientos fueron compendiados como las tablas aristarquianas y atesorados como revelación para iniciados. No es que se lo vendían a cualquier gil, no, lo escondían para ellos solos, por una sociedad secreta árabe llamada Los Hermanos de la Pureza. Buenas tardes, somos Los Hermanos de la Pureza y tenemos un libro de Aristarco, pero no se lo emprestamos a nadie. Antes de que se produjera aquella salvación de algunos escritos de Aristarco, el amigo Claudio Ptolomeo se encargó de refutarlos con gran éxito de público. Es decir, Claudio Ptolomeo era un señor que había refutado Aristarco. Siempre es un éxito refutado. Exactamente. Especialmente cuando el refutado dice algo verdadero, como por ejemplo, el sol es el centro de un sistema y no la tierra. Y Claudio Ptolomeo dice más que la tierra está exactamente en el centro del cosmos, decía el tipo haciendo gestos. Y además está inmóvil. Si la tierra se moviera, atención a los conceptos ptolomeicos, que son, a mí me parece que, muy atractivos. Escuchen esto y díganme si uno no tiene ganas de darle la razón. Dice, si la tierra se moviera, tendríamos que admitir muchos absurdos. Los pájaros que se elevaran desde la rama de un árbol quedarían inmediatamente rezagados, sin poder alcanzar la misma rama que seguiría a la tierra en su veloz rotación. Un alcalecita. Eso es perfecto. Estoy de acuerdo con el tipo. Una piedra arrojada desde lo alto de una torre no aterrizaría al pie de la torre misma, sino mucho más lejos. Tiene razón. Los objetos que se lanzan o las flechas que se disparan quedarían detrás del que los tira. Sí. Por si fuera poco, Ptolomeo afirmaba que si de verdad se producía la rotación, árboles, animales, hombres, casas y ciudades enteras serían proyectados al espacio por la fuerza centrífuga. Pero más allá de las refutaciones ptolemaicas, la verdad es que Aristarco procedía correctamente, ¿no? En cuanto a sus escritos sobre distancias de la tierra al sol, Aristarco supuso que cuando veía la media luna, era porque el sol, la luna y la tierra formaban un triángulo rectángulo a partir del cual se podían determinar las distancias relativas del sol y la luna, midiendo la separación angular del sol y la luna respecto a la tierra. Muchísimo tiempo después, con aquel mismo procedimiento de triangulación que un día explicaremos porque es bastante sencillo. El tema de las distancias relativas al sol fue replanteado, pero en un contexto diferente. Pasó el tiempo, la polémica se entibió un poco. Y en 2768, muchísimos años después, una multitud de astrónomos observaba el tránsito de Venus frente al sol. Y este paso facilitaba los cálculos de triangulación para corregir los errores en la medición de las distancias de las que estamos hablando. El capitán James Cook, al frente de una expedición, partió rumbo al Pacífico Sur, donde el fenómeno al parecer se vería mejor que en ningún otro lugar de la tierra. Cook arribó a Tahití después de navegar siete meses y medio. Los marineros nada sabían de astronomía, pero en cambio aprendieron a disfrutar con las Tahitianas. Cook y sus astrónomos preparaban los instrumentos y los marineros se divertían. Pero lo que Cook no sabía era que las Tahitianas se entregaban a los expedicionarios a cambio de objetos de hierro, más concretamente clavos. Ellas utilizaban esos clavos como finos punzones para tatuarse el cuerpo. Entonces, cuando un marinero quería el amor de una Tahitiana, debía recompensarlo con un clavo. Cook tomó conocimiento de aquel intercambio cuando, agotadas las reservas de carpintería de a bordo, los marinos comenzaron a quitar los clavos del barco. Los clavos de las naves uno por uno ya los sacamos, pero no nos importa porque en los barcos nunca clavamos. Yo tuve un clavo largo de zapatero, de zapatero, y vino una Tahitiana, me sacó el clavo y dejó el agujero. Bueno, cuando se produjo el cruce de Venus, el 3 de junio de 1769, el barco estaba casi desarmado y los marinos ausentes. Cook no tuvo más remedio que salir a cazar a sus compañeros tierra adentro y encadenarlos para que se dedicaran a la reconstrucción de la nave. Mientras Cook resolvía aquellos asuntos, quedó a cargo de la investigación el astrónomo Charles Green. Finalmente hizo el cálculo de distancia tierra-sol dos mil años más tarde de la operación de Aristarco, pero con los mismos procedimientos de Aristarco. El griego había andado cerca. Hoy sabemos que el valor correcto es de 149 millones de kilómetros. En cuanto al Capitán Cook, los nativos de la isla Mogui lo mataron. En realidad, creo que fue así. Acá no dice nada de esto, perdón. Parece que en esa isla los tomaron por dioses. ¿Qué tal? Uh, los dioses, los dioses, sí, lo hacen, comen algo, veo como son los con los dioses. Por ahí, dice, bueno, nos vamos, dijeron. Bueno, feno, chau, chau, se van los dioses, se van los dioses. Salen, temporal, todos los barcos averiados, las velas rotas, pantalones agujereados, todo eso que pasa cuando hay una tempestad. O sea, vuelven maltrechos a la isla Mogui. Lo vieron volver, un dios no vuelve. Un dios no vuelve, va a reparar sus naves. Y entonces, se lo morfaron. En realidad, creo que fue más complejo que esto. Creo que Cook dio unas órdenes absolutamente impiadosas, crueles. Se abusó de su condición. Y los nativos se lo comieron, no solo a él. Me parece que al astrónomo Green también se lo comieron. Pero, sobre este menú, hablaremos en otra ocasión porque no lo tengo muy claro. El caso es que, lejos de su patria y sin su capitán, los marinos de la expedición quedaron absolutamente desolados. Había otro fracaso en la expedición de Cook. En aquel tiempo, el mundo científico discutía la existencia o inexistencia de un continente austral. Estamos hablando de la Antártida. No, se le llamaba así. Imaginaban otra cosa, probablemente. No un continente sepultado por el hielo. Sino un continente cualquiera. Y le dijeron a Cook que navegara hacia el sur para ver si lo encontraba. El tipo empezó a navegar hacia el sur, al sur. Descubrió, creo, todo esto es creo, las Islas Yorlas. Ah, bastante. Bastante. De Tahití a Tahití. Pero también empezó a ver que hacía frío. Sí, sí. Que te crees. Y por ahí, se volvió. Ah, sí. No, además se dice, no debe existir. Yo como suelo cuando no encuentra algo. No sé, pero no existe. Aquí no existe, está loco, dijo. Y encaró otra vez para arriba. Y faltaba poco. Llegó para, en otra punta, llegó al Estrecho de Bering. Yo creo que no pudo cruzarlo porque llegó en mal momento, en invierno. El Estrecho de Bering puede ser cruzado por trineos pero no por barcos. Porque se congela. Entonces la gente pasa caminando desde Siberia hasta Alaska. Y así se explica la existencia de hombres en América y otras cosas. Cuando usted quiere explicar algo, lo explica diciendo que el Estrecho de Bering se congela durante el invierno y su mujer no tiene más remedio que callarse. Bueno, ese era el Capitán Cook. Que se dio en ofrenda, se dio en alimento a los nativos y también a la ciencia. Y gracias a él sabemos a qué distancia está el Sol y a qué distancia está la Luna. Para aquellos que están interesados en saber qué lejos o qué cerca está la Luna, hemos preparado esta canción que casi siempre usamos cada vez que comienza una temporada. Porque como supersticiosos que somos, creemos no que es de buena suerte, sino que es de buen temple artístico escuchar esta canción que canta Hugo del Carril y que se llama en homenaje a Aristarco, a Ptolomeo y al Capitán Cook, Luna de Arrabal.